Vale, pues en principio estamos de nuevo en directo, no sé qué problema ha habido, que se ha salido Supongo que ahora irá correctamente, os espero Sí, sí, ahora sale Vale, estamos aquí con todos, bueno, supongo que ya lo habéis visto los que me han seguido hasta aquí Aún así lo voy a decir, estoy con Adri comentando Hola Adri Hola Hola Y somos hola también, Luz Correo caliente Y Havoc No falta nadie, ¿no? No Vale Me voy a poner Se ha expulsado a la distancia porque tu compañero de grupo no ha respondido a tiempo, tío ¿En serio, macho? Joder Hoy no es el día, tío, te lo he dicho ¿O no? Sí, sí Hoy no, parece ser que no es el día Vamos a darle otra vez A ver, inventario La baratija esta, mira, ven te paga todo Espera, es que te estoy viendo en directo Ah Si quieren Vale, pues mira Esto es lo que hace Y ya está Qué puta mierda es eso No sube nada, ¿no? No sé, es que no ha salido Bueno, está bien Para tu nivel Fortaleza Restauración Tengo aquí Tengo aquí un montón de cosas, macho Esta es otra que tengo de fortaleza también Otra baratija Anillos Que me voy a poner estos anillos, tú Que me dan cositas buenas Señorita Mijal Cuatro ¿Quién queda hoy? Buenos días Bueno, esto me lo dejo puesto Buenos días Bueno, ¿que acepto a la gente o qué pasa aquí? ¿O tengo que mandar esto otra vez? Es que se ha tenido que reiniciar otra vez para aceptar Adri, dale tú, coño Si faltas tú Ah Pues lo siento mucho Yo te iba a expulsar, tú Venga, vamos Ah, vale, tú Que buena tú, tío Vamos a fumarlo Estoy volando por gotas Oye ¿Por qué no nos vamos a la discoteca, mejor? Vamos Ahora, estás ahí, tío ¿Qué discoteca? Joder, ven a Burleigh No, no puedo Ok, yo estoy en Burleigh Burleigh ¿Vale? Burleigh Vale, ya estamos en cavernas exterior Estamos viendo cuatro personas en el directo Ah, sí Muchos sanadores veo ya aquí, tú Adri Eh, tú Ah, vale Sí, eso es tan amable ¿Y el Plastog ese? A ver Examina, vamos a semanearle A ver si tiene Pero, ¿y esta armadura? Plastog Amigos Plastog Un sanador ¿Y yo qué? El 56 No sé Voy a mandarle Tú cambiate de función, porfi Joder, hermano Joder, hermano Claro, tío Es que somos cuatro sanadores ¿Y por qué yo? Porque también le voy a mandar un mensaje al otro Al Prasto ese Venga, vamos Voy, chico malo Prasto DPS A ver si lo entiende, tío Porque si no Lo he hecho, ¿eh? Así te lo digo Aún no se puede Si se puede Si yo lo digo ¿Vale? Ok 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 Voy a poner el ventilador Dime si se escucha mucho El ventilador Se escucha algo No, ¿verdad? No Vale, pues esto No puedes pulsarle, tío Ya Ah, la se ha quitado de sanador Vale, vale, vale Pues lo que tienen que curar Un saludo Un saludo a Labs, que sé que nos estás escuchando Y Luz Y yo un saludo para Luz Y un saludo para mi madre Que está en las Bahamas Se lo pago con el partner Ya pensando en el partner Como Chunin diría Bueno, Chunin está aquí Ya me estaría preguntando Bueno, ¿qué vas a hacer con tu primer mes de partner? Yo diría Barcos y putas, barcos y putas Todo el mundo quiere barcos y putas La niña, la bonita La Santa María Es que no me acuerdo La niña La bonita, la niña, la Santa María No sé qué, no sé cuánto Me folla tu tía Venga, vamos tú Eh, ¿qué ha pasado? No he dicho nada Yo no he sido, ¿vale? Yo no he sido Dios, Dios Vale Tú no hagas esas cosas Que para el frente Que estás haciendo otra cosa Esto lo he hecho antes, tío Pero es de cuatro jugadores Ah, por cierto Que no me habéis visto Mirad qué cabeza tengo Mirad qué cabecita tengo más rica Nadie te la ve Nadie te la ve Eh, los que estén en directo Viéndolo, sí Pero, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, sí, ahí Sí, te ve Jeje, más cerca Imposible Puede ser un poquito Creo que tiene un delay de De retraso Sí, tiene un minuto Creo que es Ya, por eso decía Que nadie te la ve Lo siento mucho Si te he decepcionado Gracias, tío Pero, I love you For ti For me For God ¿Y Laz dónde está, tío? ¿Dónde está Laz? Que nos muere ¿Y Laz? Venga, ya está Dale la vida Claro Me voy de un lado Y le matan el otro Es lo que tiene No mames más No mames, wey Chico ¿Cómo vas? Eh, no Este tío, si lo matas De una sola vez Te dan una proeza, tú ¿Cómo de una sola vez? ¿De un golpe? De un golpe, no, coño De... Sabes que este... ¿Sabes que este muñeco? Sí Eh... Pues luego sueltan como... Como... Joder Como pulpos Igual es que estos son pequeñitos Y tienes que coger una... Un accesorio Y meterle Pues si lo matas Antes de que salga Ese primero Pues en ese caso Te dan una proeza Yo es que ya la tengo Pero... A ver si lo matamos De primeras Yo creo que aquí Poco daño hacemos, eh Ahí va la cosa Ya han salido, tíos ¿Te han salido? Son ganos Sí, pero hay que seguir dándole Pero son muy pequeños, eh Hay que estar por la labor Hay que estar por la labor Claro Me va a echar un... Con eso me... Una protección, eh ¿Jesús? ¿Perdonen? Claro Uf... Esto no se ha explicado Que no debería de haberle echado No, no, no Va a haber más No, va a haber más Ya tenemos que hacer lo de las bombas No, 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 no Todavía queda... ¡No! ¡Eh, ahí una ha muerto! No, ¿por qué poquito, macho? Qué lástima, tío No, al final siempre Se te pone así No, 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 no Yo... Yo lo he matado de una sola vez A ese tío Pero digo que... Pero antes En cuatro jugadores Que es lo mismo que esto Sí Eh... Estábamos con Lazy Goof Y... Eh... Lo hemos dejado así Y... Y ha pasado lo mismo No sé No sé También viene una proeza por... Por eso Por matarle antes De que saliese el primer... Los esos de seguridad Las arañas de esos De esos bichos Hay que romper eso Sí, hay que tirarlo contra el bicho ahora ¿Contra el bicho? Claro, cuando sale la bolita esa Hay que tirarla contra el bicho Esa bola de ahí a la izquierda La que... ¿Dónde va la...? Ah, vale, vale Sí, sí Esa bola, tirarla ahí contra el bicho Ya sé dónde dices Eh... No mames más Toma, baja las escudas de PCR antes de que un zangano No lo han dado, eh Pues a lo mejor era esa proeza Controles Control otra vez, elemento enfoque Restauración y poder Esto tiene que ser para mí Voy a aguantar un poquito Eso para mí Yo también soy sanador y yo no lo tengo Y es nivel 2, bueno, tampoco lo necesito mucho Porque yo estoy metiendo ahora mismo planos de nivel 3 Yo creo, pero igualmente Le voy a dar la necesidad, eh, Adri Lo siento mucho Ya se lo ha quedado uno, pero bueno ¡Ah! ¡No lo han quitado! ¡De Blue Beetle! ¿De Blue Beetle? ¿Para qué coño lo quieres, tío? Si no eres sanador A ver, vete a tomar por culo, tío No, pero a lo mejor sí es sanador ese, tío Sí, pero sí, mira Pone daño y en pequeño pone tanque Hostia, ¿verdad? Pues ese tío es que no sabe jugar Joder, tío Se da rabia, tío Y encima si Yardogay se gravea Pues flipo Me he quedo loco He dicho, he dicho Yardogay Yardogay He dicho Yardogay ¡CARBONILLAS! ¡CARBONILLAS! ¡Soy Yardogay! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estoy con Adrián Militar ¡Hola Militares! Y también con luz ¡Dios tú! ¡Juuu! ¡Qué cantante! El correo caliente está caliente, tío Se ha ido solo ¿Por? Está aquí solo conmigo Bueno, ahora bienvenido a todos ¿Y por qué no me avisas, tío? ¿Vas por libre? ¿Por qué te ha avisado? No Sí, Quillo Quillo Chico Dios, tú ¿Quién? ¿Quién? Tú, que creía que ibas a salir por mi altavoz Bueno, claro que digo que ¿Quién te preguntó? Vale, gracias He sido troleado por Adrián Y van a morir todos Hola No eres una trola No eres una trola, tío Eres un trolerón Mandarero Bueno Tú me voy a apuntar a Operación Triunfo este año ¿Lo sabías? Vale Te votaré Sí Llamaré para que te voten Tengo a Operación Triunfo y voy a cantar la de... La de la sevillana Ajá Está bien para toda Claro Sí, ya lo decía yo Lo que pasa es que Nunca he tenido la oportunidad Ajá Y ahora Voy a matar a toda esta gentuza Y eso ¿Y qué te parece? Bien Saben para toda y eso Pero como tú quieras Buena Me tengo que poner una bebida Reflexante ahora mismo Cúbreme el pejuezo Sí ¿Dónde estás? Vale Te estoy... No está No estoy No, no Te sigo cubriendo Ya voy Ya voy Es que la última vez que compré lo que eran las bebidas Y demás Compré fácilmente Pude comprar Bueno, me gasté Tenía 170.000 De dinero Sí Y me quedé en 140.000 Me gasté 30.000 en botellas Joder ¿Y eso por qué? Porque empecé a darle Porque cuando tú le das al cuadrado para comprar Compras una botella, ¿no? Que vienen 6 botellas Sí Entonces Como veía que iba muy lento Pues yo empecé a darle ahí al cuadrado a tope A muerte Hasta que salía fuera de lo que es el comprador Y me seguía bajando el dinero Como si fuese una traga perras Igual, tú Era increíble Oiga Y nada Por eso tuve que vender cosas en el bloque ¿Y por eso tienes ahí una fila de barreras hacia abajo? No, eso lo he comprado para tenerlo Ah Para separar Lo que es la mierda Lo que me van dando Y las armaduras buenas Los anillos y demás Mirad Para los que lo estáis viendo ahora ¿No ves? Tengo aquí una barrera de botellas Que separan Todas las armaduras buenas Anillos y demás Y esto es lo que me van dando ahora La verdad es que mola Es interesting Sí ¿A ti qué te parece, Adrián? Bueno, sí, está bien Para tu nivel está bien Es correcto, ¿verdad? Sí Está bien organizado Yo lo tengo ahí Lo de abajo Lo tengo en la armadura y eso Y lo de arriba Pues lo que salga por ahí Y ya está Sí es el mejor rollo Claro Salud Jesús, ¿no? Sí, ahí, ahí Ya tardabas ¿En qué? En decir salud O Jesús Sí, siempre te lo digo Ya, por eso Ya tardabas Uy, 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 uy Lo de armadura blindada Esto te cuesta un huevo de matar, tío Ya, tío The Blue Beetle está chetaísimo el cabrón Es como tú, pero a lo mejor En daño, eh A ver lo que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, vi el quinto ¿Y yo? Hostia, pues el pastro ese está dando más salud que yo, eh Hola Eso no puede ser, tú me vas a poner las pilas Hola, hola Espera, si quieres me gasto la vida todo el rato y así Quítate vida, tú, quítate vida Vale, vale, ya me estoy quitando vida, ahí, ahí Ahí, ahí, dame vida, dame vida Dame vida, ahora sí, de verdad No, 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 si estoy a tope Eso me doy yo de vida Vamos, con esto doy mana, tío Ya verás tú Hostia, doy mana si hago esto No, he hecho una supercarga yo, eh Ah, va, va No tengo las soluciones, ¿vale? No, pero tú puedes tener también la supercarga Aunque vayas de daño, también cura, eh Ya, ya Eh, tío, qué cojones, tío A ver si algo así doy mana Joder, sí te doy mana 115 Está bien Ah, no, claro, es el luz Es el luz Luz, que sepas que yo doy más mana que tú Es mero Cero Yo estoy tomando pociones todo el rato, tú Buah A ver ahora Estoy picao, eh, tú Estoy picao, tú, ahora mismo El pastro ese como me puede ganar en salud, tío Venga, hombre Venga, corre, corre Que eso se cierra Voy, voy, voy No, pero se cierra, si entran Claro Y han entrado Ya no han atacado y todo Ahora sí El de luz, qué cabrón Corre de entrar por el teletransportador Por el teletransportador Venga, venga, vamos, chavales A muerte Venga, chavales Venga, vamos Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, chavales No sé qué es eso Porque nunca me he enfrentado contra él Así que Eso significa que hace un rayo supersónico Que si te pilla en su rango Te deja aplastado Joder Pero te quita vida, ¿no? Sí O te aplasta ahí como No, te quita vida A lo mejor 1200 o 2000 de vida O 3000 Ha sido un tirón, ¿sabes? Sí, sí Vale, tío Y ahora otra vez, ¿no? Cuidado, cuidado Uf, menos mal que te he puesto la bola esa, tú ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va, no? Te he puesto la bola justo cuando ha salido el rayo Ya, pero ya está defendido Eh, ha muerto Pero mueres igualmente Mira, Luz Yo estoy aquí Está frito, tú Ya, ya, pero ¿por qué malo? Saludos Uy, la Frentileda CCU Está, no está Hay que darle al DP5 Vamos a dar al otro para matarlo ya Yo creo Por eso Al DP5 Hombre, la verdad es que No sé por qué me he quitado un tanto vida, tío Cuidado, cuidado Quítate, quítate A ver, quité Ha muerto uno No sé quién El Luz La F ha muerto, sí Sí Vale, perfecto Aquí la vida Todo que no pare, ¿vale? Ese tío El Pastro que ese No me gana en vida Ni de coña Te lo digo yo Hombre, no te has madura 50 y pico Estoy picadísimo, hombre Ya, ya, ya Pero bueno, te puedes ganar igualmente, ¿eh? No me gana, hombre Pícate, pícate Pícate Estás gritando pícate Pícate Eh, me vas topelagueado No sé a quién le irá también Pero bueno Like si se te buguea A ver 128 Me saca 30.000 de vida Es imposible A ver ese tío ¿Dónde está? Examinar Medallón Dame el medallón Que no tengo nada No tengo medallón Dame el medallón No lo entiendo, tronco ¿Cómo tienes? Detección de poder infinito Ah, vale Es un escudo Vale, vale ¿Tienes armadura, tío? ¿Se sentió el de nivel de artículos? Y 150 marcas Y da más vida que yo ¿Dónde se ve si es sanador? ¿Qué tipo de sanador es? Es naturaleza, creo Gracias, yo Dios ¿Qué estáis haciendo aquí, locos? Eh, el correo caliente ha muerto No sé por qué O sea, ha muerto por el Ahí está Así no tengo vida de nada, tío ¿Y lad? ¿Dónde está todo? No sé No sé No sé si ha muerto Pero está aquí al lado Esta parte nos cuesta un huevo Esta mañana, tío No tengo manado Dale una super carga de manado No tengo Estoy daño Yo no Yo no me pongo de curar Ya, pero igualmente te puedes poner una supercarga de esas Sí, pero la tengo de daño Lo siento, tío Lo siento Vale, tío A ver Eh Salador Voy a quitarme esta Y me voy a poner la que hace daño también Así uso Un 10% menos De carga De supercarga Entonces puedo poner más Vale Vale Y esta bola ¡Ejeje! ¡Uy! ¡Ha salido un bicho, tú! ¡Ha salido un bicho loco! Voy, voy ¡Ayudarme! Estoy notificando ¿Dónde estás? Mira, mira dónde estoy No te veo, tú Por eso Es imposible 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 Porque es imposible que me maten Necromante Mira, ven Venid aquí Lo que me hagan Ah, pero hay que romper esto Venga ¿Eh? Hijo Está adentro Salve ahí, hombre Siempre te escondes, tío Ya Vengamos Espera que hay una cosa azul de esas Ya la cojo No, sigo un bicho por detrás No curo ni una basura Me siento defraudado Con mi jugador Sí, ya Hay más diferenciado La La puedo liar Líala Jo, no puedo ahora ¿Por? Porque está cerrado Presa Maestro Destroza Barriles Naranjas ¿Qué le hagan? Me ha dado una presa ¿Cuántas ha reventado? No sé Jeta No lo he leído Creo que cada uno Cuando Con 500 barriles Y otro con 1000 Y otro con 10 ¿Con 10.000? Con 10 Ah, bueno 10, 500, ¿no? O sí O 10, 100, 500 O 250 O algo así 250 también Vamos al siguiente punto ahora Abriendo puerta Pintada noche Espera, aquí hay un ¿Qué? ¿Y estos? ¿De dónde salen? La fe está allí Y allí no hay ningún sanador Voy para allá ¿Ya? ¿Qué? El general no tiene una misma Está en el otro lado Ahora hay que cambiarse al otro lado, ¿no? Ah, que está aquí Madre, mueras Ya estoy Bueno No, me han matado Me han matado No tengo vida Ni tengo nada Bueno, tengo vida Pero no tengo más nada Voy para allí A toda velocidad Ya llevo con un barril ¿De qué? ¿De vida? Muy rico, ¿no? Claro Tengo una super carga De daño Que no sé De qué va Tiene que estar guapa Quédate, todavía no la tires Porque ahora hay dos bichos ahí Tienen grandes Vale Venga, vamos al siguiente punto ¿Por dónde se va? Para la izquierda ¿Y ese por qué? Porque abres un sitio Y te vas al otro Abres el otro lado Y te vas a este Así Tienes que irte cruzando ¿Sabes? Pero yo antes La partida que he hecho anterior No me... O sea, he hecho Por la derecha Y ya está Claro, porque sería principiante Sí, no sé Tío, se me consume el maná Echando este fronco Yo no sé lo que hago Alguien me está quitando el maná Tío Ah, el que te quita el maná es Eh... Los que llevan escudos Los que llevan escudos Sí, eso es que a veces Se pone un escudo así Transparente Ah, sí Así como ha jugado, ¿no? Sí, los omega estos Pero si me acerco mucho Yo no sé cómo funciona eso exactamente Ya ni yo Creo que queda la última ya, eh No queda... O sea, o sea, atrás tú Venga, ahí Y este escudo de mierda Ay, mierda Escudo Estoy yendo, ¿eh? Y la ha muerto, tú Ya, tío Tiene que ser Joder Pero Pero ¿Soy dos Joder? Somos dos Sí Somos Post-Truck Y ya está Dos sanadores Y un, dos, tres, cuatro, cinco y seis daños Pues Que lo hace Ponga De eso De sanador Lo usa Quitado De De controles Ah, verdad Yo le diría A los que se puede Si se A la A la Se te están escuchando, creo No sé Ah, si me escuchas Si quieres ponte a A joder Madre mía, tú Qué locura Tanto número Y tanta cosa No te hago nada ¿Has muerto? No, yo no Pero casi Ha muerto Tu adversario Claro Si es que ya me he quedado solo Mira, me pongo aquí en el Tótem este Como lo quieras llamar Para que te dé vida Madre mía Madre mía, tú Qué locura Voy a meter otra Supercarga De estas Yo gasto Todas las supercargas Tío Me están disparando Todos a mí, tú Dios, cómo sube la vida Tú Cómo se nota Que me está dando El naturaleza vida Mujer Acábate de decir Que eres mejor que tú Hombre, es que El naturaleza Hace mucho prolongado No ves Ciento y pico Noventa Ciento ochenta Yo te meto Una de las tochas Y te meto Dos mil De un solo tirón Pero es que El prolongado Mola mucho Mola Mola ¿Qué ataque es? ¿Cuál? El prolongado Ese que dices El prolongado Es el de Naturaleza Yo no tengo Prolongados Bueno, el único Prolongado Que tengo es la supercarga Que va dando vida Según el daño Que va quitando Pero vamos Ya Y encima Entramos a saco Sin que el sanador Llega a tener Toda la vida Pues vamos a morir Otra vez Claro Tranquilo Usame la supercarga Que quiero ver Como es Lasca Vale LOL Has muerto Tú Dejate de supercargas Y Y dar algo Ya lo he usado Pero Si a ver Si a ver Si huele La supercarga Es de cien por cien Eso es malo ¿No? Si Malísimo No tengo Mana Sí Dejate de cien por cien ¿Cuándo es que siembra una explosión masiva? ¿Por qué dijiste pánico? No sé Siembra pánico Hay poderes que siembran pánico Y los muñecos empiezan a correr por ahí Ellos solos, sí, ¿verdad? Y estos y maná otra vez He gastado ya tú como 12 botellas Las ponte Heller Ah, sí Lo que necesitamos es Si ponemos otro Heller No vamos a hacer casi daño, ¿sabes? Ya, porque yo no tengo armadura De daño Y es como si no tuviese armadura No sé, pero vamos A ver, este muere ya Vale, buenísima ¿La liamos? Vamos a liar la luz Vamos a liarla ¿El qué? Que la estamos liando La hemos liado, ¿eh? Lo siento No, no me digas que habéis pasado corriendo volando ¿En serio? Más o menos Tronco, nos vais a juntar todos los bichos ahora Eso sí que habéis hecho un fail que flipas tú Pero hemos Hemos dicho, vamos a liarla Ya, ya, ya Si la habéis liado, pero bien, cabrones Ahora están todos alborotados Bueno, me traje luz Mira, se ha quedado en la esquina luz Madre mía, madre mía Lo que viene por aquí A ver si Esperas tu oscura de verdad Es un desafío para él Pero la verdad es que Que se queda sin vida, ¿eh? Ya, ya Coja el botiquín en este Tú, tú, luz Bueno, a tu, a tu rollo Ya Vamos a esperar un poquito Tú, vamos a esperar un poco One moment, please Hostia Espera, que voy con un botiquín de estos ¿Pero qué botiquín es? Dices tú Un barril de G Ahora lo digo Ah Espera Lo reviento aquí en medio Dale Pon estos aquí y que den mana Ay, ay, ay A tu, pirli Hostia, luz, muere Por lo caliente, si me oyes Bueno, ya está Bueno, podemos pasar al boss Y dejar a estos aquí Nada ¿Cómo me consume, tío El mana, tío? Esto es increíble O pueden ser los robots estos Es que hay veces Que miro, trongo No uso tanto los poderes Y de repente La barra está ya Por un cuarto, tío Es increíble Ay, mira Hay barriles Me están robando El mana ¿Quién me lo está robando? Buena, yardo Ahí está Lul, qué pico Déjame ir Déjame ir No buscáis el sitio bueno El sitio bueno es en donde estoy yo Vale Ponte a mi lado Estoy armando el dispositivo De pen Esa botella va a desaparecer La que he tirado yo Como no empiece Desaparece Ya Me ha cogido luz Es que en realidad Lo que estamos haciendo está mal Porque ahora nos van a atacar A todos A la vez ¿Por qué? Porque el tanque Tendría que ponerse en todo el medio Para que todos vayan hacia el tanque ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay nadie No hay nadie Eso está el de Blue Battle Pero Tampoco cuesta mucho matarlos ¿No? Me parece Pero hay que matarlos cuatro veces A los cuatro Rubén está muerto Aquí hay dos Que están muy vivos todavía Sí Y hasta uno menos El cazador A lo mismo Vamos y ya Rápido, rápido Entrae que se levanten Muerto No Bueno, se ha levantado todo Ya se están empezando a levantar Rubén Ya está No hay buenos Al que cuesta más Ahora darle Tres de cuatro Joder Tres de cuatro ¿Quién se ha levantado? Ahora se están levantando todos Ya, macho Joder No Ese es que falta uno Ya, pero Ahora este se está levantado Ahora este se Cuando le matamos a este Se levanta otro Y se levanta otro así Hasta que matemos a los cuatro la vez Estén muertos los cuatro ¿Sabes? Vale, tienen que morir los cuatro Vale, vale Vale, se ha levantado el otro Por él Madre mía Todo esto no lo conseguimos ni de coña El otro, el otro Es que tenemos que ir cuatro por uno Y cuatro por el otro Que vaya saliendo Vamos Así, así, está bien No se ha levantado Otra otra vez No sé dejarle Si no dejamos a uno así Medio vivo O lo que sea Otro se ha levantado Vale, no le mates No le mates, no le mates Adri, no le mates No le mates No le mates Aguántale Cuando quieras Deja No Vamos a matar el de en medio Corre Bueno, es que ha salido otro Ahí al fondo también, tío Lo estamos haciendo muy mal Ya estamos muy desincronizados Ya sale uno detrás de otro Dale, dale Dale, dale Voy a salir al PM Ahí, ahí Vale, buena Oh yeah, baby Oh yeah Muy rico ¿Qué haces tú, loco? Ahí, ahí El de luz también Hola Vamos a hacernos aquí una foto Vamos a ponernos todos agachados Ponte todo agachado ¿Qué tal aquí, hombre? Ya Pues no Mira Joder, mierda Ya He tomado captura Ay Espera que estoy A ver, chicos No mueves, no mueves No mueves One moment, one moment One moment, please Tomar captura A ver, otra, otra, otra Otra, otra, otra captura Otra fotito Otra fotito No os mováis Pero Correo caliente No, estás, dos Thank you, chicos Bien A ver Botín de grupo Martillo de elección Tanque, nada ¿Esto qué es? Control, nada Elemento de foque 2 Para mí ¿Vamos a seguir con el directo? No, yo creo que vamos a cortar Porque ya se nos ha hecho un poquito largo Y aparte al principio de todo Ha habido un fail Que flipas Mira ese tío Se ha quedado ahí solo Venga, hasta luego Dice ¿Y mi foto? ¿Qué me la envía ahora por Whatsapp? Pues la verdad es que fail Mira que lo ha dicho Laz Ha dicho que iba mal el directo Y yo digo ¿Será solo F5 y punto? Pues no Ya, ya Y luego ya me lo ha dicho tú Y he dicho Pues voy a mirarlo Y efectivamente Pero bueno Todo tiene solución en esta vida ¿Verdad Adrián? Sí tío Si no es por una cosa Es por otra ¡Mire! A ver Ahora que salgamos aquí ¿Dónde estás tú? En North Woodley Venido a la comisaría De North Woodley No, vamos a cortarlo desde aquí Y estáis donde estéis Vale tío Sí Ahora en cuanto salga El menú Porque no me gusta dejar nunca Las partidas En la pantalla de carga No sé Es una manía que he cogido Y Es como un jardín sin flores Igual Me siento desolado ¡Wow! Caída libre Que no te gusta dejar Cargando Claro dejar un vídeo No, no Dejar un vídeo En una partida de En una pantalla de carga Sí Bueno estoy aquí arriba Alguno vendrá ¿no? Laz viene Y luz está por ahí también Mirad Yo soy el villano bueno Y Laz Es el villano Villano malo Es más o menos igual que yo Lo único que te falta Laz es la cabeza La verdad es que Mi cabeza es Es gochísima Así que nada Bueno chicos Espero que os haya gustado El directo Del DC Del DC Universe En el siguiente directo No sé lo que Lo que haremos Pero bueno La verdad es que No me lo planteo Y aún así Muchas gracias por estar aquí Conmigo Y con Adrián Y con todos Los suscriptores Porque Me gusta hacer los directos Con suscriptores No yo solo Porque Vosotros pertenecéis A mi canal Y Nada más que deciros Adri Bueno Adiós Y encantado por estar En este directo Encantado por Porque estés tú también aquí Claro que sí Joder Ale Chao Adiós ¿Cómo se para esto? Aquí